Bienvenidos a puro cotorreo con Yasmincita, la que ha estado muy estresada últimamente, ha estado fuera de sí misma, no sabe qué le pasa, está perdida, no sé. Hola mi gente que tal, yo estoy al lado de Noelia que acaba de comerse un rico caldo de res y también ha estado haciendo unos ice lattes deliciosos en la oficina en la hora del trabajo, así que démosle un aplauso por eso, bienvenida Noelia. Gracias, gracias, gracias. Y sean bienvenidos a otro episodio de puro cotorreo como pueden ver por acá. Estamos de regreso nuevamente, creo que ya se están enfadando de nosotras Noelia porque literalmente quieren, en TikTok me estaban diciendo que querían otro episodio y no podemos grabar, literal, no sé. Es que... We need to take a course de time management. Un curso. Siempre Yasmín dice lo mismo, que necesita something que tenga que ver con time management, pero realmente no es eso. Yo siento que si ella tiene, like, una agenda así en partes, like, uno, a esta hora vas a hacer esto, a esto, a esto, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque somos así. Like, ella y yo somos así. But we're trying this new thing, por ejemplo, Noelia me dijo que era mandatory, como se dice, obligatorio grabar el día de hoy y pues estamos aquí. Fácilmente yo pude haber ido a hacer ejercicio o otra cosita, like, pasar tiempo con mis sobrinas. Eso es lo que me quita mucho tiempo a mí. Honestly, I had to, like, ignore them today. Yo creo que es una de las cosas que más me quita tiempo. Pero es que también, este, compartimos tiempo con ellas porque ya saben que todo el día estamos en el trabajo, en el trabajo y es el único tiempo o momentos que disfrutamos con ellas. Ajá, que tenemos para estar con ellas, para jugar y todo eso y pues es complicado ya cuando tú eres una persona adulta, eh, tratas de hacer todo a la misma vez, trabajar, ejercicio, de todo. De todo un poco y pues más, más nosotras porque Yasmín a cada momento, a cada momento, no, ya hay que hacer esto, I'm like, ya párale, por favor, porque no puedo con tantas cosas y ella ahí está que quiere hacer más y más. Yeah, I need to stop. Yo necesito ya pararle a todo y enfocarme en el presente, lo que estoy haciendo ahora y nomás dejar que todo fluya porque vamos a empezar con estos días nuevamente en donde decimos, estamos súper estresada porque se vino la temporada del elote, va a haber mucho trabajo como siempre y eso nos quita muchísimo tiempo porque es nuestro trabajo principal, principal y pues por eso pero vamos a tener la agenda del que grabemos el lunes, ¿verdad? Los lunes por la tarde. Y Noelia ya va a hacer su agenda también para que edite todo y lo suba lo antes posible, o sea, va a tener un día fijo pero no sé qué día. Bueno, como por ejemplo, ahorita ya estamos grabando, ya para mañana yo lo tengo, lo subo y todo, los martes probablemente ya el episodio va a estar ahí disponible y también yo creo que va a ser posible ya en sí subirlo los martes porque pues como me la paso todo el tiempo en la oficina, ya tengo tiempo para estar editando y hacer otros trabajos. Y no sé si te das cuenta pero tratar de quedarme ya en la oficina porque cuando estás en la oficina haces más trabajo. Sí, porque y cuando regresas a casa es nomás de ay voy a relajarme un rato, voy a hacer esto y el otro, te distraes mucho en la casa. Y ya simplemente ya tú llegando a la casa lo único que quieres es descansar, darte un baño, relajarte, ¿no? Por cierto ya nos bañamos nosotras para los que nos bañamos y te van a ver por YouTube por si no lo han notado. Ha sido un día súper largo, déjame te cuento, ahorita Lee was crazy at work. No, literal, ahorita ya tengo un montón de sueño, puedo cerrar mis ojos ahorita en este momento. She went to work at 4 am. Me la metí a las 3 y media y todo eso, me tomé dos vasos de café hoy y... Me too. Y dije, no, Noelia, hay que ir a grabar y aquí estoy. Pero it feels so good ya cuando estamos aquí, no sé por qué pasamos tanto tiempo sin grabar, si se siente bien cuando estamos ya detrás de los micrófonos de puro cotoreo. Es que... Aquí cotorreando con ustedes. No, es que es... O eliges una cosa o no, como por ejemplo tú lo has dicho, ahorita bien pudiste haber ido a hacer ejercicio. And that makes you feel good too, so... Honestly, if I was making money here on the podcast creo que iba a ser más como de que tenemos que grabar. Pero como lo hacemos como para hobby, no más como que venimos compartir con ustedes cuando hay tiempo. Cuando podemos más que nada. Y cuando necesitamos desahogarnos porque ustedes son los mejores. Siempre me dicen en Tiktok, disfruté mucho este episodio y que el otro y son strangers, personas que no conocemos. Así que para ustedes mil perdón, mil disculpas porque no hemos grabado. Es muy difícil. Si me siguen en Tiktok, si nos siguen a mí y a mi hermana en Instagram o siguen nuestras plataformas digitales se darán cuenta de que si tenemos una rutina muy off, muy fuera de lugar. Es que es difícil. Ya ni vamos a decir que vamos a tratar de mejorar porque son falsas promesas. Somos así. Ya no más vamos a dejar que todo fluya porque también te estresas muchísimo si les prometemos algo y no podemos hacerlo. ¿Sabes? I've learned that from Noelia. Porque ella siempre me regaña y dice, tú siempre dices que vas a hacer esto y el otro y solo estás haciendo falsas promesas. Me estresa mucho. Sí, así que voy a tratar de calcular, que fluya lo que tenga que fluir y ya. Pero bueno, el día de hoy les traemos un episodio súper interesante. Ya ustedes saben de qué se trata Noelia, diles por favor. Pues ya tenía tiempo queriendo hablar de este tema, literalmente. Y es que el otro día, no el otro día, ya hace mucho, yo estaba en mi TikTok y me salió un video de una muchacha que que siempre como puso like fotos de cuando era niña hasta cuando creció de cómo su mamá decidió dejarla con su abuela y se vino a los Estados Unidos y le dijo en un año vuelvo y ella tenía esa promesa de que en un año va a volver mi mamá pero nunca volvió. Pasó... Es como una historia toda, ¿no? Ajá. Pasó su graduación, su quinceañera, muchas cosas importantes y ella siempre decía tal vez ahorita venga, you know, porque es una ocasión muy importante y nunca llegó. Hasta que ella tuvo que venir a los Estados Unidos a buscar, a buscar a su mamá. Oh my God. He visto eso también. Creo que he visto ese TikTok. Ya. Pero el tema del día de hoy pues se trata de nada más y nada menos que eso de los padres que abandonan a sus hijos para venir a un país por un futuro mejor o más oportunidades. A buscar una vida mejor. El sueño americano. No. Y aunque yo y Noelia no somos padres porque yo sé que eso es un... o madres, I mean, eso es una de las cosas que van a decir porque tú y yo no sabemos qué es ser madre y los sacrificios, ¿verdad? Pero no más es nuestra opinión, todo lo que vamos a hablar aquí, por favor, no se ofendan. Así es. Ajá. Este, todos tenemos... Es simplemente la opinión de cada quien. Opiniones, ya. Y, pues, la verdad, para dar inicio con este tema, ¿qué tú piensas, Yasmin? Ok, ya, porque yo también vi el TikTok de lo que está hablando Noelia en el video. Y déjame decirte antes que nada, eso es muy común alrededor de mí. Sí. Yo lo he visto en muchas ocasiones. Con muchas personas que conozco y nunca realmente me tomé ese tiempo de decir cómo será la vida de los niños o las niñas o los hijos que dejan atrás para los padres venir aquí en este país. Voy a hablar de este país porque la mayoría de las personas de mi pueblo que han abandonado, porque es abandono, ¿verdad? Sí. Sí, sí los dejas. Wow, sí. Aunque suene un poco mal, perdón, pero esa es la palabra. Es abandono. Ajá. Este, he visto que personas de mi pueblo, que no soy cercano a ellos y algunos sí, han abandonado a sus hijos para venir a un país por más oportunidades. Yo nunca realmente pensé como, oh my God, los niños, cómo se sentirán. Hasta ahora que cumplí como veinticuatro años, ya empecé a analizar todo y dije, wow, like, eso debe de afectar tanto a los hijos. A los hijos más que nada, eh, yo, este, también como tú lo has dicho, lo has mencionado, eh, antes no me ponía, no me tomaba el tiempo de analizar, de pensar, de decir, wow, qué sentirá esta persona porque su mamá se fue a los Estados Unidos y la dejaron. Y ve, sorry, if anything en el pueblo, creo que la gente decía como, oh, su mamá anda en el norte, en los Estados Unidos. La gente le va a mandar dinero. Like, something positive, right? Yeah. But it's really not. Like, keep talking, yeah. Sorry. Sorry I interrupted you. Ahorita ya, este, pues me puse a pensar y viendo los videos y dije, wow, like, es un, tema muy como, muy común. Y muy controversial también. Y muy controversial. Y muy triste también a la vez. Yeah, that's so sad, yeah. Because imagínate si yo soy madre y tendría que irme a otro país para darle, pero también ponte en el lugar de la madre porque la madre lo está haciendo pensando en que le va a dar un futuro mejor y tal vez sí le da un futuro mejor económicamente, like, mandándoles dinero, enviándoles cositas, pero realmente un niño, yo creo que está, cuando están pequeños y todo eso, requiere la atención de la madre o el padre o ambos. Pero el sacrificio que está haciendo la mamá al dejar al niño o a la hija. Valdrá la pena. Valdrá la pena y es un sacrificio muy grande también porque te pierdes de todos los momentos que puedes o pudiste haber pasado con tus hijos, de todas las ocasiones importantes. O sea, es literalmente, das la vida a un hijo, pero no los estás criando. Entonces, es difícil. Si te ponen en el lugar de la mamá, sí, también es difícil porque yo he escuchado que muchas personas, bueno, muchas mujeres dicen, yo nunca dejaría a mi hijo en México. Si ellos no pueden venir a los Estados Unidos y no podemos venir juntos, mejor no. Y mucha gente lo hace también así. Trae a sus hijos a Estados Unidos a lo cueste lo que cueste. O sea, encuentran las soluciones. Porque también muchas de las, bueno, las madres que ya dejan a sus hijos atrás y todo eso, van a decir, oh, van a estar bien porque está con mi mamá, como la abuela y así. Pero nunca va a ser igual. Yo pienso que nunca va a ser igual o aunque sea como tu hermana, como si yo te dejara mis hijos a ti. No va a ser igual. Yo siento que aún así los niños, they feel left out, especially once they start growing. Cuando empiezan a crecer, siento que los niños empiezan a sentir ese vacío. Empiezan a decir como, se sienten incómodos, yo pienso. ¿Tú no piensas eso? Sí, obvio sí, porque, pues. No es igual, yo no creo que sea igual. Nunca, nunca será igual. Porque uno. En ICL, también cerca de mí, no quisiera ponerlo tan así, pero sí lo veo mucho alrededor de mí que no es igual. Aunque digan, no importa que tan bien trates a las personas o a los niños que dejan, no importa que tan bien los trates, nunca va a ser igual que estar con su madre o su padre. Es que al final del día, el dinero no lo es todo. Porque yo entiendo que las mamás o los padres vienen de los Estados Unidos porque quieren que sus hijos tengan una vida mejor cuando crezcan, que no sufran de escasez y por eso vienen y les mandan dinero, pero el dinero pues no lo es todo. Yo siento que realmente un niño, una niña necesita a sus papás, los consejos, el amor de los padres y que estén ahí presentes. Pero viste en ese video que tú mencionaste de TikTok, que la muchacha mencionó que estuvo esperando a su mamá o a sus padres que era. Era su mamá. A su mamá. A su mamá y que todo eso, yo siento que cuando llega ya a esa edad, las personas que fueron abandonadas ya empiezan a analizar todo y están mentalmente no bien. No están bien mentalmente porque han pasado por ese trauma de que su mamá los dejó y eso los llega a afectar muchísimo. Y no estoy hablando mentalmente de otra forma. Digo que tienen como miedo al abandono y eso puede llegar a afectar las relaciones que esa persona como por ejemplo esa muchacha que publicó el video tenga en el futuro, ya sea un novio, amistades y así. Porque yo sí siento que los afecta demasiado hasta ese punto de que cuando ya eres un adulto te quedas con esa trauma. Sí, yo creo que sí. También creo que la relación ya cuando uno crece, ya está en su adolescencia o como la que tiene 19 años, ya la relación que quería tener con sus padres ya no la va a poder tener porque no creció con ellos, no puede. No hay conexión. No hay conexión, no hay esa vibra. Entonces porque si yo no crecí con... La confianza, ¿no? La confianza. Si yo no crecí con mi mamá, obvio no. Si me dejó mi mamá desde los tres años y ya me trajo a los Estados Unidos cuando tenía 16 años, yo ya pasé la mayoría del tiempo con mi abuela y ya cuando yo llegué aquí no la voy a respetar de igual manera. O no vas a sentir lo mismo que... No voy a sentir el amor que yo siento por mi abuela porque ella estuvo ahí en mis momentos que más la necesitaba. En tu desarrollo. Ajá. No voy a tener esas vibras y no esa conexión porque simplemente sí, es tu mamá pero no creciste con tal persona. De sangre es tu mamá pero de corazón ahí es donde uno pierde eso en el momento de abandonar a sus hijos. Esta solamente es nuestra opinión pero yo y Noelia nos dimos la tarea de conseguir a alguien que pasó por eso. Por respeto a la persona no vamos a nombrar, no vamos a decir el nombre pero aquí tengo el papel que nos escribió, ella nos mandó y yo quiero compartirlo aquí con ustedes y esto viene de una persona que fue abandonada. Que pasó por esa situación. Que la dejaron y todo eso, su mamá se vino a los Estados Unidos pero bueno vamos a leer esto, yo voy a leer la mitad y Noelia la otra mitad porque está larguísimo. No se me aburran porque es súper interesante y es bueno tomar estos ejemplos para que uno sepa que realmente si afecta o si no afecta dependiendo de lo que van a escuchar por acá en esta historia. Sí, dale Yasmin. Por aquí dice mi mamá, esto es en inglés así que lo voy a traducir en español. Sí. La mejor manera que pueda yo. Posible, sí. Dale. Ok, dice mi mamá era una mamá soltera para mi hermano y yo, de mi hermano y yo. Cuando yo tenía 11 meses y mi hermano tenía 3 años, ella tomó la decisión de venir a los Estados Unidos para darnos una vida mejor. Ella nos dejó con mi abuela y su hermana menor. Mi abuela y mi tía me amaban muchísimo. Y para serte honesta, eso me ayudó mucho, me ayudó muchísimo no extrañar a mi mamá. Ok. Y luego dice, pero después mi tía se casó. Cuando ella se casó, yo sentí que mi mamá real me había dejado y que este, era muy difícil para mí. Entonces ella consideraba a su tía como su mamá, pero cuando ella se casó, ella sintió que la abandonaron nuevamente. Oh my God, my thing is like, ya me estoy sintiendo, like, I can feel my eyes already. Ya sabes con esta historia. Ok, y luego dice, como a ese mismo tiempo, 5 o 6 años después, mi mamá regresó a México y que dice, a ver, a ver, regresó a México para finalmente quedarse. Pero luego, este, vio lo difícil que era la vida allá en México y que no habían, este, trabajos. Sorry that I'm saying this too much. Que no habían trabajos que pagaban bien. Así que después de un mes, ella decidió regresarse a los Estados Unidos una vez más sin nosotros. Wow. Oh my God. Yeah. Esa vez, you could return that for now. That time. Vamos a pasarle los micrófonos a Noelia. Cause I'm already like, me da escalofríos leer este tipo. Ok, go. Esa vez era muy difícil porque no solamente la tía se había casado y se había ido de la casa. Eh, la mamá también, este, se fue y ella pensó que se iba a quedar con ellos. Quick pause. Falsas ilusiones. Sí. Like, imagínate a esa edad. Just keep going. Ok. Sorry. Es que ese, todo eso es en inglés. Así que estamos tratando de... Trans, Leslie. Ah, la mamá decidió irse nuevamente porque era lo mejor para ellos, para los niños. Ah, yo realmente no entendía cómo era lo mejor para nosotros. Ella estaba en los Estados Unidos y nosotros estábamos, y nosotros muy apenas sobrevivíamos con lo que teníamos. Y no por lo que queríamos. So, ¿por qué se había ido? Si nosotros estábamos, ah, struggling. Eh, pasando la difícil. Si nosotros estábamos pasando la difícil para llegar a cada... para sobrevivir. Cada día. Exactamente, sí. Ah, eh, yo sentía que ella realmente no nos quería lo suficiente para quedarse. O que yo no era lo suficiente. Y que prefirió irse lejos de mí. Todas las veces que yo hablaba con ella en el teléfono, que solamente era una vez por semana. O, a veces, una semana sí y una no. Porque no podíamos, ah... Afford? Eh, pagar. No podíamos pagar el teléfono de la casa. Lo primero que yo le decía era, ya te vas a venir. Wow. Es que yo estoy poniéndome en su lugar y no puedo imaginarme lo que sentían. Y tan... A esa edad. A esa edad, ya. Tan corta edad y que tengas que pasar todas esas cosas por tu mente. Todas esas. ¿De cuándo te vas a regresar? De que si me... Si yo le importo lo suficiente a mi mamá. Si mi mamá me quiere realmente. Es... De que... De que me ilusione cada vez que hable con mi mamá. ¿Cuándo vas a venir? Y la comunicación. Que solamente es una vez a la semana o cada otra semana. Sí. Y en aquellos tiempos era más difícil. Porque era un lujo tener un teléfono en su casa. Sí. Es que yo no me puedo imaginar eso. Porque yo a cada rato le estoy marcando a mi mamá. Así que imagínate lo que pasan las personas que pasan por eso. Sí. Ahorita pues obvio este... Pues ya con la tecnología pues ya puedes hablar más seguido. Puedes hacer FaceTime, videollamadas. Pero en aquel entonces estaba más difícil todavía. Keep going. Vamos a continuar con la historia. So... Siempre era la misma respuesta. Ya pronto mija. Pero ese pronto se convirtió en años. Es como una telenovela literalmente. Ella era indocumentada. So... Ella no podía estar viajando de ida y de vuelta como usualmente lo hacen. Cabe recalcar... ¿Qué se llama? Recalcar. Ajá. Que la mayoría de las personas que se vienen a este país pues son indocumentados cuando se trata de abandonar a sus hijos. Por eso lo hacen, ¿no? Sí. La mayoría. No digo que todos, pero la mayoría... Son casos diferentes, pero sí. Ok. Aquí en los Estados Unidos ella ya se había casado y tenía dos niños. Como una nueva vida. Sí. Mi padrastro es ciudadano. So... Él... Ciudadano americano. Ciudadano americano. So... Él siempre le decía que quería ayudarla para que trajera a sus hijos aquí en los Estados Unidos. Pero mi mamá nunca, nunca quería. Porque como típica mujer mexicana, tenía un ego muy alto y no quería que él después le estuviera reclamando. Reclamando. Pero conforme pasaron los años, mi abuelita se enfermó y se enfermó y mi mamá por fin dejó que mi padrastro nos ayudara. Oh... Cuando... Pero... Hasta que se enfermó su abuela. Sí. Cuando se enfermó más. Cuando yo por fin tenía los 13, ella regresó a México. En esta... Y esta vez nos iba a traer a los Estados Unidos con ella. Para serte honesta, yo no le creía. Yo no le creía cuando me decía que nos iba a traer con ella. Ajá. Porque pues ya sabes, falsas ilusiones. Sí. Pero cuando la vi llegar, empecé a llorar. No lágrimas de felicidad. Pero era porque ella no quería dejar a su abuela. Oh... Por eso lloraba. Sí, porque pues me imagino que tenía una conexión muy grande con su abuela. Porque básicamente ella la creyó, creyó. Era su mamá. Sí. Básicamente era su mamá. Así que... Solo me imagino que yo que me vine a los Estados Unidos y dejé a mi abuela. Sentí un dolor, imagínate a ella. Y leyendo esto, realmente yo me estoy imaginando el escenario. It's touching. Ajá. Ok. Seguimos. Yo no quería venir a un lugar donde no conocía. Pero yo no tenía... Yo no tomaba la decisión. No tenía de otra. Ajá. Era la decisión de ella. O sea, de la mamá. Ajá. Mi... Mi abuela y mi tía hablaron conmigo. Y me dijeron que todo estaría bien. Y que ella era mi mamá. Y era tiempo de que yo me fuera con ella. Cuando llegamos a los Estados Unidos, todo era diferente. Y cuando digo todo, no me refiero al pueblo. El lenguaje. O la escuela. Bueno, para serte honesta, eso también era diferente. Pero la parte más... Pero la parte más difícil era la relación con mi madre y mis hermanos. Ajá. Mis hermanos no hablaban español casi nada. So era muy difícil para comunicarme y empezar una relación. Sí, sí. Con mi mamá era simplemente difícil. Literalmente no la conocía. Wow. Yo... Yo sí sabía que ella era mi mamá. Y es todo. Yo sentía que estaba viviendo con una persona... Desconocida. Desconocida. Completamente desconocida. No teníamos una relación de madre e hija. Y en ese momento yo estaba pasando por la pubertad. So, eso complicó todo aún más. Nosotras nos la pasábamos peleando. No, ella no estaba impuesta a mí y yo no estaba impuesta a ella. Todo lo que yo quería era irme para atrás a México. Y ella me... Ella me dijo que me enviaría para atrás para México, pero que me olvidara de ella. Oh, wow. Que no me iba a pagar la escuela en México si se regresaba, no le iba a pagar la escuela. Ajá. Que no me iba a mandar dinero. Así que básicamente estaba forzada a quedarse con su mamá. So, no tenía otra opción más que quedarme con ella. El primer año era el más difícil, pero las cosas nunca realmente se pusieron fácil. Ajá. O mejor. O mejor. Pero, pues, yo creo que me acostumbré. Aprendes a vivir con eso, ¿no? Ajá. Mucho inglés. Todavía tenía que ayudar a mi hermanito con su tarea. Ajá. Pero... Eh... Somehow... De alguna manera. De alguna manera. Todavía sentía que todo lo que yo hacía no era suficiente. Porque todavía sentía que mi madre y yo no podíamos construir esa relación de madre e hija. Sí, sí. Y esa era la parte más difícil. Ajá. Fin de la historia. Wow. ¿Qué opinan ustedes detrás de la pantalla? Porque a mí realmente me intrigó desde el principio al fin. Me quedé, like, speechless. Sin palabras. Sí, porque yo cuando lo estaba leyendo, me transporté y me puse... En su lugar. En su lugar. En su lugar. Yo por eso se lo pasé a Noelia. Because I was like, oh my God. Imagínate leer esto y las cosas que pasan. Las... Las hijas, los hijos que son abandonados es eso. Fin de historia es abandono. Sí. Porque imagínate una niña... Yo siento, mira, que si un padre te abandona, es un poco diferente. Porque tú con tu madre sientes más conexión. Más confianza. Ajá. Como lo de la pubertad. Ajá. ¿Qué haces cuando empiezas a ver cambios en tu cuerpo? Le vas corriendo a decir a tu mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué esto? O cosas. Ajá. Y te responden con... No te preocupes, es normal. O te explican, más o menos. Ajá. No te preocupes. Porque, pues, literalmente no puedes tener esa conexión o esa confianza con alguien que no has convivido. Ajá. O que no conoces. Es... Porque de igual manera, voy a salir un poquito del tema. Pero supongamos que tú tienes como un pariente lejos de aquí y no, like, no pasas mucho tiempo con tu pariente y ya cuando te... cuando tú vas a visitarlos no sientes esa conexión. Sí, sí. No puedes hablar de la misma manera, como de la misma manera que tú hablas con alguien que ya tienes una conexión. Es muy difícil. Ajá. Y por eso, este, cuando ya, este, a ella le toca vivir con su mamá, es como... Como un cambio tan drástico. Drástico, total. Ajá. Imagínate todo lo que eso le hace a tu paz mental. Y luego, trece años, amigos. Trece años y los años que no pasó con ella. Cuando tenía... ¿Qué? Seis meses. Once meses. Once meses. Once meses necesitas de estar ahí con tu mamá. Oh, my God. No puedo... Pero también, it's cause look... Pero por eso ya... Si nos imaginamos también, imagínate cómo se siente la mamá. Sí, yo sé que... O sea, yo quisiera tener la... el story time, pero la versión de su mamá para ver cómo se sentía ella, aunque ya sé que esto vale más los hijos porque ellos no tienen la culpa de nada. No. Y una mujer hecha y derecha ya puede tomar sus decisiones y ver qué es la mejor opción. Es que también, este... Siento que estos casos pasan más... Frecuente. No, más con las madres solteras porque tú te estás... Tú te ves en esa situación en la que no cuentas con el... a veces en ciertas ocasiones no cuentas con el apoyo de tus padres económicamente, en el lugar que vives no hay mucho trabajo, no hay posibilidades de trabajo. Y tienes que encontrar otras formas, otras maneras. Sí, tienes que encontrar otras maneras de... de poder... Progresar. No. No progresar. Mantener a tu familia, a tus hijos. Y como te digo, los padres se van y pues no, no les cuesta tanto si... a veces se olvidan de los hijos, los padres, pero una mamá no, porque tienen ese... esa conexión más fuerte. Porque literalmente es la mujer que va a parir al bebé. Sí. Al hijo, a la hija. Entonces, en el momento en el que una mujer decide venirse a los Estados Unidos y dejar a los hijos en México, yo creo que es una situación muy difícil porque si te quieres traer a los hijos pues cuesta mucho dinero también y además de eso estás arriesgando tu vida y la de tus hijos. No es por hablar como de parte de la mamá de la muchacha o la persona que nos mandó esto, pero así en general las madres también siento que es más fácil olvidarse de los hijos que dejaron en su país porque vienen a un país nuevo, a un lugar nuevo. y como mujeres es muy fácil encontrar nueva pareja y de ahí haces una nueva vida. Entonces, ya estás muy enfocada. Yo no digo que se olvidó totalmente de ellos o que las mujeres... Yo creo que realmente nunca se olvidan. No, porque es la mamá o no se puede olvidar, pero digo que ya no es su prioridad porque tiene nueva vida, tiene que enfocarse a la nueva familia, al marido. Y además de eso también tienes que pensar, si tú ya tienes otra familia aquí y no tienes un trabajo donde te paguen más o menos y el que está sacando los gastos es el marido, el marido se va a enfocar más en los hijos que tiene aquí y después si sobra un poco, pues te va a decir, mandales a tus hijos. Es todo un dilema. Sí. Realmente, como te dije al principio del podcast, es que es un tópico de controversia. En primera, porque está la versión de los hijos y está la versión de las mamás. O los padres, a veces pueden ser amos. Es que también, tratando de entender las dos partes, yo siento y es mi opinión, muy mía, que realmente los que sufren, los que más sufren en esta situación son los hijos. Son los hijos, sí. Porque la madre, yo creo que el argumento número uno que ellos usan es que era para darte una vida mejor. Pero, ¿cómo sabes que es eso lo mejor para los hijos? Si ni has pasado ni un año con esta persona o dos años, diez años, lo que sea que has convivido con tus hijos y no has pasado ese tiempo y cómo vas a decidir qué es lo mejor para tus hijos. Sí, si no sabes, no estuviste ahí. Ajá. Es como difícil, muy difícil. Yo creo que a lo mejor cuando ya estás un poco más grande, vamos a decir como quince años, a lo mejor ahí ya puedes sentar a tu hijo o a tu hija, explicarles que te vas a otro país para trabajar y después traerlos, o no sé, puedes explicarle a una persona que ya está un poco más grande y a lo mejor ellos lo entienden porque ya estuvo ahí como parte de su vida. La mayoría, ajá. Y ya no es tanto así uno como esta persona que estamos aquí. Pero si tú dejas a tus hijos así de tan temprana edad, es más difícil ya cuando ellos crecen, porque pues crecen sin ti, tu mamá fue tu abuela, aprendes a respetar a tu abuela, ves a tu abuela como tu mamá, no es tu abuela, es tu mamá. No tienes ese respeto para tu mamá. O tal vez sí, pero no de igual manera. Con razón el maestro Doggin dice, del podcast de Erasmo y la Chocolata, dice que una mujer tiene que ya básicamente aguantarse cuando tiene una familia o hacer ese sacrificio con su pareja para tratar de crear a los hijos porque mira lo mucho que sufren a la hora de que es una mamá soltera o a la hora de que no tienen a sus mamás ahí como madres. O sea, no sé, es muy difícil. Y como tú lo habías dicho, yo creo que pues sí, ya en su vida de adultos sí los llega a afectar. Como tú dices, viven con ese miedo de que los van a abandonar nuevamente. Y más que eso, yo creo que eso nunca se llega a perdonar en el fondo de tu corazón, aunque tú digas que sí. Yo creo que sí perdonas, pero no olvidas. Eso, sí. Básicamente es lo que estoy tratando de decir porque vas a estar con ese remordimiento aún. A veces lo vas a pensar, vas a decir, si mi mamá estuviera ahí cuando yo tenía esa edad. Cuando yo tuve mi primer, like, novio y no pude confiar en ella. O cositas y uno se te viene en el mente. Cuando empecé mi ciclo menstrual, cuando empecé a hacer esto y lo otro. Pero imagínate, hasta nosotras, tú y yo, realmente no teníamos como al 100% así full, hablando así honestamente, la confianza para decirle todo a mi mamá. Porque como dice aquí muchas de las veces, como típica mexicana o tradicionales y así, no es muy normal que hables como de sexo o ese tipo de cosas con tus padres. Nosotras creciendo en, ¿cómo se llama? En el household que crecimos. Sí, es que realmente en las familias mexicanas es muy común eso de que... Sí, no es como, por eso lo estoy diciendo aquí porque yo sé que no somos las únicas. Es muchísimas personas como tú y yo que no tuvieron esa confianza de platicar eso con sus padres. Es más personas como tú y yo que las personas que realmente sí tuvieron esa confianza con sus padres. Yo siento porque yo veo mucho esos casos que son muy comunes ahora en día en todas las redes sociales que hablan un poco de eso, de que sus padres nunca les hablaron de esos temas y no sé. Es que es más la gente como de la edad de nuestros padres que crecieron así y por eso. Pero ya como la gente de nuestra edad pues ya sabe que se siente mejor o ya estás más abierta a tener esas pláticas. Yo me imagino que si tú algún día llegas a tener hijos, ya tu mente va a ser, ya vas a pensar muy diferente, ya vas a poder tener conversaciones más open, más open, ¿verdad? Conversaciones con ellos. Y es que también es la generación de cambios, así que tampoco puedes guardarles tanto rencor a tus padres porque ellos también lo sabían. Yo sé, yo sé que eso es cierto, pero somos humanos. Cometemos errores. Sí, cometemos errores, pero somos humanos. Cualquier humano, cualquier persona siempre va a tener ese rencor, ese remordimiento, aunque tú digas que no, es que yo ya perdoné a cierta persona. Pero cuando llega el momento de que, like, vuelves a pensar en las cosas y luego te vuelve el rencor, te vuelve el remordimiento y realmente nunca lo puedes olvidar. Siempre estás pensando en eso. Sí, pero a veces es mejor como hacerte tonta y no pensarlo tanto para tu propio bien. Yo sé, yo sé a lo que tú te refieres. Sí. Pero por eso te digo, como humanos, a veces es casi... Y esto es algo tan, tan profundo, tan, tan íntimo, que no es fácil de olvidar. Es literalmente la mitad de tu vida sin tu madre y después tener una relación tan difícil porque no pudieron establecer esa conexión. Entonces, es como, wow, like, you're broken. Estás quebrada. No, no quebrada. Estás como, no sé. Y luego, me imagino, por lo que leímos, también, este, pues, la mamá era soltera, el papá no estuvo ahí en el picture. Entonces, era más difícil porque no está tu mamá, no está tu papá. ¿A quién volteas para consejos, para dinero, para cualquier tipo de cosas que ocupas de adolescente, de niño y todo eso? Pero creo que lo bueno ahí es que la abuela estuvo ahí y la tía estuvo ahí. Y sí, qué bueno. Porque a veces, este, pues, las abuelas en muchas de las ocasiones, por eso, este... Maltratan mucho. Oh, sí, sí. Ah. También estado negativo, sí. Sí. Yo estaba hablando más de lo positivo. O sea, I was like, wait, what? Sí, de lo positivo. Porque si hay abuelas que realmente, pues... O hay abuelas, si han visto casos en donde la mamá viene a los Estados Unidos, le manda el dinero a la abuela para que tenga a sus hijos bien. Y la abuela se lo chinga todo. Y la abuela, en vez de que tenga a los niños bien, o sea, como con comida y todo, se preocupa en hacer otras cosas más y no... O darle a sus hijos que tal vez no trabajan. Ajá. You know what I mean. Pero, oh, my God, qué bueno que esta persona nos compartió su historia. Realmente, she's such a strong person. Sí. Una persona, este, muy fuerte que pasó por esto. Y me imagino que si en algún momento llega a tener esa situación de que llega a ser madre o padre de las personas que fueron abandonadas, tal vez los ayude en una manera positiva porque ellos nunca le harán eso a sus hijos. Si llegan a crear familia, you know what I mean. O también puede ser de que no les importe también porque he visto situaciones en donde... Ok, go ahead. Puede ser de una u otra manera. Sí. Y, pues, you really can't blame them tampoco porque crecieron así. Ya, es que es difícil, es difícil porque creciste de esa manera y luego... Y no sabes, no sabes. Tú, no, luego tú vas a decir, oh, pues, si mi mamá lo hizo, yo creo que está bien. Sí. No, no hay, realmente no hay consecuencias y uno va a pensar eso. Pero luego existe la otra, la otra parte en donde tú, este... Analizas y dices, yo sufrí tanto, no voy a dejar que mi hijo o hija sufra. Yo nunca le haría eso a mi hijo de la misma manera. De la misma manera. Y yo he escuchado a muchas mujeres que son madres, que siempre dicen, cuando escuchan este tipo de historias, siempre dicen, yo nunca haría eso. Yo prefiero no irme a los Estados Unidos que abandonar a mis hijos porque, como dicen, yo puedo estar allá y mis hijos acá sufriendo. Yo no sé si están bien, si están mal, si ellos se enferman, quién los va a llevar al hospital. No es lo mismo. Y muchas mujeres piensan de esa manera. Sí, pero una cosa es decir y la otra cosa es hacer porque realmente nunca vamos a saber hasta que estemos en esa situación. Yo sé, pero ahorita estamos dando ejemplos, estoy dando la opinión. Yo ahorita puedo decir... Que nunca lo vamos a hacer y después vamos y lo hacemos. Y ahorita puedo decir, yo nunca voy a abandonar a mis hijos. Y nunca tienes, I'm just kidding. Y llega un momento en donde la situación o la vida me pone en una situación donde por más que yo no quiera, lo tengo que hacer. Sí, sí. Pero yo ahorita viendo a mis sobrinas crecer... Es como, ¿cómo puedes dejar un niño? ¿Cómo puedes dejar a alguien que te salió? Ahorita me siento muy attached. Pues también, no sé, como hija pienso así, pero si me pongo al lugar de la madre, también le tienes que poner, tener un poco de compasión, tratar de entenderlas. Entonces, aunque estoy, como te digo, más al lado de los hijos porque son los que sufren más, más consecuencias son los que pasan los hijos. Pero, este, en serio, en serio trato de... Pero yo ya sé que tú dijiste que todos cometemos errores. Yo entiendo esa parte. Y trato realmente de entender las dos partes, pero de igual manera, no quiero que esto se salga así como muy rude o... O de mala onda. O de mala onda, no lo estoy diciendo mala onda. Pero por eso también mucha gente planea cuando embarazarse, cuando tienen la posibilidad y tratar de darle una mejor vida a los hijos de esa manera. Yo respeto tu opinión en eso porque eso ya es muy, o más como una hora en día. Pero, como tú dijiste, son diferentes tiempos. En esos tiempos, las personas creo que no pensaban tanto en eso, no más, boom, boom y otro hijo. O sea, like, querían crear una familia. Crear. No mantener. Digo, no, no se crean. Pero yo pienso que en esa época, perdón. I hit my microphone. Pero yo creo que en esa época, pues era más común que los padres sin pensarlo, sin planearlo, sin analizar todo. Pues, no más. Es que también... Querían hijos, ¿no? Dependiendo de la época en la que pasó todo esto también y todo eso. Es la verdad que ahora en día sí podrías decir eso. Si no más están como... Porque ves más que te... Hay mujeres que lo ponen tan así afuera. Like, they publicize it. Or they... Yeah. They publicize it. Lo publican que, este, pues hay mil maneras de cuidarte para no tener hijos. Hay que planear antes de tiempo. Y todas esas cositas que dijo Noelia. Yo pienso que la generación de ahora, pues sí hablan más de eso, pero antes no. Así que ahora sí sería un poco como... ¿Por qué no lo pensaste antes si vas a abandonar a tus hijos? Yo pienso que ahora sí sería más así. Por ejemplo, si yo tengo hijos y los abandono, pues yo... Tú sí podrías decirme eso como mi hermana. ¿Por qué no tomaste este tiempo de analizar, ver que no estabas lista para tener hijos y así? No. Ok, whatever. I just repeated myself three times. Sí, por eso. Te estaba escuchando. Yeah. Pero yo quiero que entiendas bien. Pero yo entendí tu punto. Gracias. Sí. Bueno y... Pero sí, como dije, nadie es perfecto. Nadie no es perfecto. Hay situaciones en la vida que a veces eres obligado a tomar ese tipo de decisiones drásticamente. Así que aquí no vamos a bash a nadie. No vamos a... Pero la triste realidad es que ambas partes sufren mucho, muchas... Yo todavía siento que los hijos sufren más. Bueno, más los hijos este... El 80% los hijos sufren más. Y es una situación muy difícil que la verdad no quisiera que nadie pasara porque ya cuando te pones a leer historias así, ver TikToks así, ver cosas así, te toca el corazón y te sientes mal. Y como les dije, eso es por... Por personas que pasan por este tipo de situaciones en el futuro, es muy difícil que ellos mantengan una relación con amigos y más que nada con una pareja. Porque, pues, sienten ese abandono, ese fear, o a veces se quedan con parejas tóxicas o agresivos porque no saben, no quieren pasar por lo mismo, el abandono. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque he escuchado podcast antes que hay personas que no tuvieron a sus padres y que estuvieron en una relación y que no querían que sus esposos los volvieran a abandonar a ellas. No quieren pasar por eso nuevamente porque me imagino que se siente como muy, muy mal o sienten ese vacío. Así que sí que te llega a afectar cuando estás ya en tu adult life, en la vida de adulto. Sí, te tiene que afectar porque es un trauma que pasaste desde a muy temprana edad y siempre estás con ese... Pero yo solo lo estoy mencionando otra vez porque yo sé que hay madres por ahí que piensan que no los afectan. Sí, disculpen a mi hermana, a ella le gusta recalcar dos o tres veces la misma cosa. No, para que si están en esa situación analicen bien bien si vale la pena dejar a tus hijos para una oportunidad mejor. O si es mejor esperar a que crezcan y buscar otras soluciones. Así es mejor crecer con ellos y como tú dices ya después pues darles a entender así ya cuando están más grandes, este, voy a hacer esto, voy a tomar esta decisión y así ya ellos lo entienden un poco mejor. Así que te dejo con eso. Sí, pero yo pienso que eso fue súper interesante, teníamos que hablarlo porque sí lo veo muy, muy seguido a mi alrededor. Tengo a personas muy cercanas que han pasado por eso y me duele el alma verlos así porque yo sé que aunque traten de ser felices no están ahí al 100% felices sin sus padres, sin ese amor que uno necesita como hijo o hija. Yo creo que es un poco egoísta de parte de la mamá también que después se vuelve a casar y no estoy hablando... Y se enfoca en la nueva vida. Y se enfoca en la nueva familia y... Porque eso pasa en muchos de los casos me atrevería a decir que al 80% de las veces hay un nuevo hombre y hay una nueva vida. Nuevos hijos. Nuevos hijos. Nuevos hijos y todo eso. No es, ya no estamos hablando de esta historia pero en general. En general y ya este viéndolo eso ya cuando si yo fuera el hijo o la hija en este caso y veo que pues mi mamá ya hizo otra vida con alguien más. Que obvio va a pasar por mi cabeza o sea prefirió a otro hombre que en vez de a mí y siempre va a estar eso en mi mente también. Abandonó a mí, me abandonó a mí y se fue con otro hombre. O sea ella me dijo que se iba a Estados Unidos por un año porque es lo típico que te dicen voy por un año y regreso. Se fue a Estados Unidos por un año y se volvió a juntar con otro hombre y se olvidó de mí. No completamente pero ya no es lo mismo, ya no me habla tan seguido, ya no me manda el dinero y cosas así que dices wow. Empiezan a cambiar muchísimas cosas cuando la madre encuentra a alguien nuevo y pues de ahí. No, no estoy diciendo que las mujeres o la mamá no tenga derecho a rehacer su vida. Ella sí, sí tiene derecho. Pero todo a su tiempo también o de otra manera que no afecte al hijo. O que no se olviden de sus hijos que dejaron en sus países porque no solo, yo me imagino que no solamente es México sino otros países de Latinoamérica. Sí, así que es un tema realmente súper importante como ya les dije. Yo tenía muchas ganas de hablar de eso también. Espero que las personas que nos escuchen también compartan la misma opinión o si ustedes tienen opiniones diferentes. Déjenos saber es bueno o malo o cuáles son los pros y cons. Lo positivo y lo negativo de dejar a tus hijos en tu país de origen para ir a otro país a buscar oportunidades o una vida mejor. Sí. Y pues también ya vamos a cambiar un poco el tema. Creo que fue todo, ¿no? Para ese tema. Sí, fue todo. Creo que cubrimos todo lo que queríamos hablar. Antes de cerrar rápidamente quiero decir que pues a los hijos que ya llegan a crecer ustedes son súper fuertes por pasar por todo eso. Y aún así tratar de ser buenas personas o buenas madres, buenas esposas, buenas amigas. Lo que sea después de toda esa trauma porque sí es mucho, ¿verdad? Y pues sí, este, props to you guys. Realmente pues sí tienen mi respeto a los que toman esta, let's say, esta situación como algo positivo y no como algo negativo, ¿sabes? Así que ya, son fuertes, sigan así y pues poco a poco van a ir sanando. La vida sigue. Ya, cambiando un poco de tema para no estar tristes. Bueno, sí, vamos a seguir tristes porque, Noelia, ¿escuchaste que van a cerrar TikTok? No. Escuché, pero es que ya, ya tú sabes, siempre van a estar diciendo, oh, es que ya lo, ya pasó con el Congreso, ya lo van a cerrar, pero... Creo que la próxima semana deberíamos hablar sobre eso, todo lo oculto detrás de TikTok. Pero tú, Yasmin, siendo mini influencer, tú tienes que investigar muy bien para que no estés, ya lo van a cerrar, ya lo van a cerrar. O sea, ya pasó en el Congreso, falta que pase en el Senado. Y sí, pasa en el Senado, después falta que lo firme el presidente, que claramente dijo que sí lo va a firmar, pero para que pase todo eso, son como seis meses. Entonces, entonces, la gente... Tengo seis meses para hacerme famosa. La gente se paniquea y dice, no, es que ya van a cerrar, ya es el fin del mundo. No, like... Sí, es el fin del mundo. TikTok me ha ayudado tanto a mí. Pero give it some time, tú también, tú, tú. Ya sé, pero they make it a big problem. Yo creo que eso también es un debate entre nosotros. Pero eso es para generar contenido. Yo sé, y yo estoy de acuerdo, Noelia, estoy de acuerdo, pero... Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que te estoy tratando de decir es que es probablemente que eso suceda, aunque no pase en el short term, aunque sea en un largo tiempo, o lo que sea, como tú dices, toma tiempo, pero es posible que pase eso, que lo borren, porque el gobierno no quiere TikTok. Todo es posible eso. Es posible que no lo borren. Es posible... ¿Cómo se llama? Sucker... Sucker something. Ni sé pronunciar su nombre, pero ahí estoy en su aplicación a diario de Facebook. Oh, my God. Anda traumado porque TikTok le anda quitando a los users. Y también, ni me hables de tu tío el de Amazon. ¿Cómo se llama ese...? Ese pelón, ¿cómo se llama? Jeff. Jeff. ¿No? ¿Sí? Besos. Besos. That's how you pronounce it. Jeff. Y ustedes saben de lo que hablo. También anda traumado porque TikTok ahora tiene TikTok Shop. Sí. Thank you, TikTok Shop. Me van a enviar tres nuevos paquetes esta semana, así que ando súper feliz. Muchísimas gracias, mi gente, que disfrutan mis videos. Y a Noelia también ya la conocen, right? Because I'll be putting you on my blog. Sí. En la gasolinería hace dos días, hace tres días me saludaron. Like, hola Noelia. I'm like, ah, hola. El otro día se fueron dos señores allí en el fil, en medio, nomás a decirme que les gustó un video que subí en TikTok. Así disimuladamente. Siempre que yo voy a algún lugar, bueno, no siempre, pero a veces, me dicen, oh, y Yasmín, eh, subió este video. Yasmincita, si me conocen. Anyway, yo pienso que este episodio fue súper divertido y qué mejor que cerrarlo con algo así. Sí. Eh, creo que yo ya después de esto me voy a dormir porque mañana me espero un largo día. Otra vez tenemos que ir a trabajar temprano. Sí. Entonces, yo creo que ya es hora de despedirnos. Eh, pero antes de eso, queremos recordarles que nos escuchen en donde, Yasmín. Apple Podcasts, Spotify Podcasts y iHeart Radio. Y también este episodio va a estar disponible por mi canal de YouTube. Lo pueden encontrar en mi canal que es Yasmincita con tres As. Así es. Vayan a buscarlo para que vean el video también. Eh, o si, o si ustedes nos quieren escuchar manejando, pues ya saben, busquen el podcast. Y mi cámara ya no sirve, por eso no he publicado nuevos videos en YouTube. Pero bueno, eso les voy a contar en otro episodio. Ya es hora de irnos porque aún tenemos que prepararnos para dormir y todo eso. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Puro Cotorreo con Yasmincita. Y con Noelia, se me adelantó ella. Chao, los queremos muchísimo. Adiós. Hehehe. 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 Hehehe.